Ustedes saben que en este segmento convocamos a diferentes tipos de emprendedores. Hemos tenido a lo largo de los años historias de las más variadas y hemos también varias veces hablado con algunas personas que han comenzado su emprendimiento en plena pandemia. Un momento, digamos, de nuestra vida, de nuestra historia, que realmente ha dejado muchas huesas. Pero bueno, muchos emprendedores lo han utilizado como para comenzar algún proyecto. Y este es el caso de la persona que vamos a hablar ahora, que nos va a contar un poco su historia. Y bueno, la idea es poder compartirla con ustedes para que sepan justamente qué piensa un emprendedor argentino justamente también en este contexto tan complicado. Estamos del otro lado de la línea con Emanuel Pelay, el ex socio gerente de Entrenux. Y ya lo estamos saludando. Emanuel, soy Gustavo Grimaldi. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Muy bien. ¿Cómo andás vos? Pero bien. Acá andamos arrancando la semana. Estás en Entre Ríos, ¿no? Sí, sí, sí. En Colón, Entre Ríos, donde tenemos la planta. Bueno, ahí tiene la planta. Ahí podemos decir que nació la empresa. Acá nació la empresa. Sí, sí. En la ciudad donde nacimos dos de los tres socios. El otro, Joaquín, es de Rosario. Ajá, ajá. Bueno, contanos un poco, decíamos, comenzaron en plena pandemia con un producto, a ver cómo lo podemos definir. Y vos me vas a ayudar, obviamente, que quizás no es tan, o no era hasta ese momento, de consumo tan común entre los argentinos, pero sí era conocido por las películas que veíamos cuando éramos chicos, por las series. Un producto yankee, más que nada. Claro. Para darle un adjetivo. Que es ni más ni menos que, bueno, la conocemos como la pasta de maní en Estados Unidos. La mantequilla. La mantequilla de maní, exactamente. Correcto. Bueno, contanos primero por qué se te ocurrió incursionar justamente con ese tipo de productos. La idea fue de Gabriel, uno de mis socios. Nosotros somos tres socios. Gabriel Aguilar, Joaquín Colela y Emanuel Feray, que soy yo. Somos tres socios. Y bueno, Gaby era gran consumidor de pasta de maní, pero bueno, él estudiaba en Rosario. Entonces, cada vez que volvía a Colón, como en todos lados, en el interior, lleva mucho más tiempo que lleguen las tendencias o los consumos que hay en las grandes ciudades. Entonces, bueno, cada vez que él venía para Colón, los fines de semana de estudio, venía para acá y no encontraba pasta de maní. Entonces, compraba maní y se la terminaba haciendo él. Hasta que la segunda, la tercera vez, le quemó una procesadora a la mamá, una procesadora a la abuela, una a la tía. Le dijeron, che, bueno, loco, cómpratela ya y dejá rompernos la máquina porque así no va la cosa. Y bueno, entonces, él jodía a la compañera de banco de la facultad que cuando él se reciba iba a tener una fábrica de pasta de maní en Entre Ríos. Bueno, justo dio la casualidad que la compañera de banco estudiando encontró una tesis sobre pasta de maní y se la pasó a Gaby y le dijo, Tomás, vos que jodías tanto con esto, fíjate si le podés sacar algún fruto, leerlo, y capaz te sirve para empezar algo. Y bueno, así surgió la idea. Me lo cruzo a Gaby justo en una capacitación del Banco Nación. Nos cruzamos en una charla totalmente informal, charla de baño de migitorio entre hombres. Y bueno, ahí me dice que tenía una idea, un proyecto para ponernos a leer. Y bueno, ahí arrancó la idea, arrancamos leyendo el proyecto y veíamos que con el correr del tiempo que íbamos avanzando en el estudio se hacía viable y tenía grandes posibilidades. Y bueno, en ese momento nos anotamos en un concurso de Banco Nación que terminamos ganando a fines de 2019. Y bueno, ahí con un pequeño crédito de 748.600 pesos, para ser exactos, arrancamos el emprendimiento. Y contame una cosa, bueno, vos me decías que él podía conseguir la pasta de maní en Rosario. Pero no, digo, no era un producto tan masivo en ese momento hasta hace... No, 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 la pandemia fue el gran impulsor de la pasta de maní y de todos los alimentos saludables, más que nada. Claro, lo masificó un poco más. Exactamente. Porque, digo, cuando él te planteó esto, vos, no sé, me imagino el producto lo conocías, pero no sé si... Sí, o sea, todo el mundo te decía, amigos, familias, conocidos, te decían ustedes, ¿estás locos? ¿Qué van a hacer eso? ¿Es un producto yankee? Acá no se conoce, miran mucho los Simpsons, ¿viste? Eran los comentarios que te decía la gente y sí, era real. O sea, hay gente que... Digo, con ese producto ustedes de alguna manera también compiten contra el producto estrella que es el dulce de leche, ¿no? Digo... Claro, totalmente. Va para la góndola de untables. Claro, exactamente. Si bien es cierto que no es el mismo producto, pero es una competencia directa, me imagino. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Con la mermelada, con los quesos. Y cómo fue esa experiencia, digo, cómo fueron esos inicios que, para colmo, coincidió, decíamos, con el inicio de la pandemia. Claro, nosotros tuvimos la hermosa suerte de... Nuestro primer día de producción en la empresa fue el viernes 20 de marzo del 2020, el día que se declaró el aislamiento preventivo y obligatorio acá en la Argentina. Me acuerdo que a las 12 del mediodía hicimos andar la maquinita que hacía la pasta de maní y a las 2 y media, 3 de la tarde, creo que fue que Alberto Fernández salió en cadena nacional y cerró todo. Así que ese fue nuestro gran comienzo en el emprendimiento. Pero la verdad que bien, dentro de todo, creo que el rubro alimenticio fue uno de los pocos privilegiados y beneficiados por la pandemia porque inevitablemente la gente comer tenía que comer y más que nada para la alimentación salvable porque la gente al estar encerrada se empezaba a cuidar un poco más, no podía hacer actividad física, entonces empezó a ver qué era lo que estaba consumiendo, a leer un poco más los productos y bueno, yo creo que eso a los productos y a la alimentación saludable le dio un salto de consumo muy grande. Digamos que lo que en un inicio parecía un golpe de mala suerte, ustedes lo pudieron, digamos... Exactamente, la famosa frase de que en las crisis siempre hay oportunidades, bueno, nosotros justo caímos creo en el momento exacto. Ahora, ustedes tenían ahí sí el inconveniente de, me imagino, de la logística, digo, recién empezaba. Sí, sí. Supongo que irían ustedes mismos a llevar los frascos a quienes le compraban, ¿no? Claro, nosotros arrancamos muy desde abajo, o sea, con una maquinita que compramos la mitad y la otra mitad nos endeudamos en dólares, súper arriesgados, confiados en el proyecto, y una manga pastelera, hacíamos 20, 30 frasquitos por día, y lo vendíamos por Facebook, Instagram, Whatsapp, y lo íbamos a entregar con guante, máscara y barbijo casa por casa. Fue una experiencia bastante loca, hoy viéndolo ya un par de años después, fue bastante loco. Bueno, y hoy llegabas, te daban la plata en una bolsita y tenías que dejar el frasquito en una caja y te miraban muy de reojo, era... Increíble, increíble. Y digo, hoy estamos hablando de casi, bueno, tres años y medio después, ya tienen una fábrica, tienen 45 empleados, han tenido un crecimiento que es importante, y teniendo en cuenta también el contexto de lo que tiene que ver con la economía del país. Sí, sí, la verdad que hemos crecido mucho, hoy ya estamos camino a mudarnos a nuestra tercera planta, la verdad que como te decía, el trabajo, la alimentación, el crecimiento del consumo, y bueno, un poco del trabajo que hemos hecho nos ha dado un puntapié y un crecimiento bastante grande. Bueno, y contame, esto que también me sorprendió, ¿cómo es esto de que ustedes le venden el producto a Estados Unidos, que son los creadores? Digo, esto es como si nosotros le comprábamos dulce de leche a Estados Unidos, algo parecido, ¿no? Algo muy similar, sí, sí. ¿Cómo fue esto? La realidad es que, bueno, a raíz del crecimiento que hemos tenido en estos últimos años, un día nos surge un mail de una presentación de la empresa de Estados Unidos, que está buscando pasta de manía en Argentina, y bueno, unas conversaciones, nosotros como toda PYME Argentina pensamos que íbamos a arrancar con un 3-4 pal en el Mercosur, a Uruguay, Brasil, como arrancan la mayoría de las PYME, y no, terminamos vendiéndole un contenedor de 40 pies, casi 20 paletas a Estados Unidos, que es el rey de la mantequilla de maní. Entonces fue como, arrancamos sin querer jugando en las grandes ligas. No, y me imagino que, claro, ahí el consumo es tan grande que deben comprar de diferentes lugares del mundo. Sí, para que te des una idea, hoy el consumo en Argentina es 200 gramos, 250 gramos per cápita por año, y en Estados Unidos ronda los 5 kilos per cápita. Es abismar la diferencia. Claro. Y bueno, y a partir de ahí, comenzaron a vender a Estados Unidos y también están exportando a otros países. Sí, sí, estamos exportando a Uruguay, Chile, Brasil, ahora estamos trabajando con gente de Paraguay, la realidad es que tenemos muchas posibilidades de exportación, pero bueno, justo ahora nos estamos mudando a una planta que es 8 veces más grande que la actual, y ahí estamos armando todo para empezar a certificar normas de calidad internacional, que te exigen en los mercados, son barreras de ingresos excluyentes, y bueno, estamos dando un salto profesional y de organización en la empresa que ya nos catapulte o por ahí nos dé el aval para empezar a comercializar a esos mercados. ¿Y la materia prima es toda, digamos, toda... Toda Argentina, sí, sí. Toda Argentina. Sí, sí, el maní viene el 95% de Córdoba y después lo demás y hay toda industria local. ¿El maní argentino está bien posicionado en el mundo? Sí, sí, es el mejor en materia de calidad, es el mejor maní del mundo. Ajá, ajá. Bueno, también un poco de... Es un diferencial muy grande que tenemos como país, por eso hoy la industria del maní está creciendo tanto y está dando tanto trabajo. ¿Y ustedes lo traen de Córdoba? Sí, sí, de Córdoba. Sí, sí, el 90-95% del maní se produce en Córdoba. Bueno, así que ahora los proyectos son tener esta nueva planta, poder a raíz de eso abrir nuevos mercados, y a nivel nacional ustedes con sus productos están en Córdoba de donde, de dietética más? Hoy a nivel nacional estamos, no, estamos en las 24 provincias del país, tenemos más de 200 distribuidores que nos hacen una empresa muy federal, llegamos bastante bien, ahora, bueno, estamos en Carrefour, en Cooperativa Obrera, en Sencosud, entrando en Coto también y, bueno, la mayoría de las dietéticas estamos también de todo el país y también en los negocios de consumo masivo. Sí, sí, por eso te preguntaba, porque digo, a veces este tipo de productos quizás en las grandes cadenas le cuesta un poco más entrar, pero también es cierto que las grandes cadenas tienen un espacio específico para los productos, ¿no? Sí, sí, hoy las cadenas están invirtiendo mucho en lo que es la alimentación saludable, ya han hecho estilos dietéticas dentro de sus plantas, tienen góndolas intag, góndolas para veganos, góndolas de productos orgánicos, ya se están subiendo al consumo que está generando la alimentación saludable. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo el contacto, te felicitamos y seguramente vamos a estar atentos a la evolución del proyecto. Muchísimas gracias, te mandamos un saludo desde acá, desde Buenos Aires. Excelente, Gustavo, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y bueno, espero que nos veamos pronto. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Emanuel Felay, socio gerente de Entrenus.